Para que al celebrar a la Madre Inmaculada de tu Hijo, que se manifestó a Santa Bernadita en Lourdes, por su intercesión nos libre todo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Como les decía, este año hay muchas, muchas cosas importantes en la Iglesia. En primer lugar, no sé si ustedes ven, saben, del Papa. ¿El Papa? ¿Quién es? ¿Conocen? Francisco, es argentino. Y está haciendo mucho trabajo, mucho trabajo, en todos los pueblos para acercar a los hombres. Porque ustedes saben que los hombres, lamentablemente, en lugar de ser hermanos, somos como enemigos y estamos enfrentados. Y así hay muchas guerras. Y el Papa va a lugares muy, muy difíciles. Yo les voy a contar una anécdota muy graciosa. Cuando el Papa fue a África, hoy hablé con una monjita que está en África, pero en Madagascar, en una isla, en Madagascar, en una isla. Me contaba que no hace tanto calor, con un poquito de viento. Y vive, es que yo no sabía, 25 millones de habitantes. ¿Nosotros somos 50? Sí. ¿No? 50, ¿no? O menos. Y para votar, no hay más, porque muerto hay todo. Pero, bueno, somos 50. Pero, Madagascar, una isla. Y bueno, una pobreza que nadie puede imaginar. Pero contame de alguna ciudad. Hablamos siempre, porque hoy se me ocurrió empezar a preguntarle cómo era. Porque siempre me invitan a que vaya. Hay un grupo de hermanas de San José. Y que vaya, que vaya. Bueno. Y... Bueno, la pobreza. Cuando fue a África, a otros pueblos más... A donde fue, no me acuerdo. A lo mejor no lo coloque fue, pero pueblos están en guerras, triviales. El presidente de Francia, las Naciones Unidas, todo el mundo se va a hacer. No, no vaya, santo padre, no. Achique. Después decían, bueno, ya que va, achique los días. Y el Papa dijo, yo no le tengo miedo a nadie. Solamente le tengo miedo a los mosquitos. A los mosquitos. Y bueno, por lo menos que acá nosotros estamos con el dengue. Cuidado. Cuiden bien, que nadie los pique. Bueno, el Papa, ¿no? Es un personaje, un hombre que el Espíritu Santo lo ha ungido de una forma especial porque todo lo que dice es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!